Sienten ahí, ya hagas tu trabajo. Sienten ahí. ¡Oh, chamacos lacosos! ¡Qué quiero, qué quiero! ¡Shh! ¡Shh! ¡All right! ¡Silencio! Estamos en la biblioteca. ¡Haga tu trabajo! ¡Silencio! ¡Muchas gracias! ¡Silencio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, siéntense. Para tu segundo desafío, necesitas traducir la palabra field trip en español. Comenzar. Adiós. ¿Qué debería decir? Adiós. Good thing I joined the Spanish club. Man, I should have joined the Spanish club. The Spanish club? Yes. What's its mission? The mission of the Spanish club is to celebrate Latin America's culture, language, and diversity. Here's the flag. Buen aprovecho. Bye. Adiós. For your final challenge, you have to dance to the type of music that plays. The last one standing wins. ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! Adiós. 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 ¡Vamos a la vida! Oh, I need you to do my trip to Spain! Oh my gosh. Dad? It was you the whole time? Oh my gosh.